¡Adiós! ¡Adiós! Tengo tiempo de desvuelta Tengo todo lo que quiero No me acabo lo que tengo Pero sigo trabajando Porque en eso me tendré No soy más porque mi pecho es Necesitamos un sufrenso Soy un hombre de emoción No me llames más gigante Ni siquiera me conoces ¿Para qué hace tanto la vida Si no la vida como el lugar Si no la vida como el lugar Y cuando pude como el lugar Fie la vida como el lugar No se siente que me acompaña Entre zero y uno uno que otro sin carabalas, pero siempre va en sus cuentos, el pesaño de la empresa, para un colegio pequeño. El negocio, el negocio, los de agüí de policía, para un colegio pequeño, y la fuerza de la energía, porque a veces no me volvó, y este es lo que yo haría. Soy un hombre de emoción, no me llame para fijarte, no me gustan los problemas, mejorarte, compadre, tu abrigo te arreglará, el respaldo de los grandes. ¡Gracias!